El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludo a su amigo Jesús Arismendi Valdés en sustitución de Tere García en este espacio de anunciación.com.mx, como cada semana entrevistando a líderes sociales, organizaciones altruistas que vienen haciendo y contribuyendo con su granito de arena a subsanar las necesidades de las personas que están en estado de vulnerabilidad. Y hoy tengo el gusto de recibir a una persona que, bueno, estimo y quiero mucho, ella es Alejandra Alvírez, ella es directora de Hogar Gonzalo Cosío Ducón IAP, a quien tengo el gusto de conocerle ya hace bastantes años. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, Jesús, aquí agradeciendo el espacio de venir a platicar sobre estos proyectos de vida que tenemos tan interesantes. Sobre todo digo que la Casa Hogar Gonzalo Cosío Ducón para mí representa, bueno, una de las instituciones, bueno, que me tocó conocer primero hace ya dieciséis, diecisiete años cuando me inicié mi carrera como reportero y que me dejó marcado, Ale, por una anécdota con una abuelita de ahí que se llamaba Pati. Precisamente en aquel entonces, como siempre, nos hemos dedicado a difundir la labor de las organizaciones altruistas a través del periódico somos hermanos y de anunciación IAP. Entonces, en aquel entonces llevábamos la cámara, la luz de video, fotografía, y llega Pati y me dice, ay, mi hijito, este, ¿me das tu autógrafo? Le digo, pero pues es que aquí estamos, señor, le digo, con mucho gusto, ¿no? Y ya, este, pues dedícame unas palabras porque no tengo familia, me vinieron y me dejaron aquí, me abandonaron mis hijos, etcétera, ¿no? Ya sabes, yo aquí con la lágrima en los ojos y dice, este autógrafo me lo va a llevar hasta mi tumba, hasta mis últimos días, y pues eso me dejó así como que marcado, ¿no? O sea, de por sí soy una persona muy sensible, entonces así como con esos detalles, pues me queda más y siempre pongo ese ejemplo cada vez que entrevisto alguna IAP o alguna, sé, que tenga que ver con el rubro de adultos mayores, ¿no? Y digo, porque siempre, digo, pues es grato, ¿no? Que una persona mayor que con toda la experiencia del mundo, pues llegue, y te abrace, y te apapache, y pues tenga ese tipo de detalles, ¿no, Ale? Por supuesto. Fíjate que es muy interesante porque esta casa acaba de cumplir 25 años como IAP, y a partir de esos 25 años se ha dedicado a lo que es atención a adultos mayores que no tienen recursos, que no tienen familia, que realmente están en estado de vulnerabilidad. Yo comento mucho que cuando el perfil de ingreso para que tú puedas estar en esta casa tienen que ser puros pollones, ¿no? Muchos jóvenes, porque los queremos de 65 a menos de 80, que puedan ingresar por ellos mismos, por su propia voluntad, que ellos puedan hacer actividades de la vida diaria, que se valgan por ellos mismos. Y esto es porque cada uno de ellos contribuye a las labores de la casa. Cuando recién llegas tú a una casa, como te decía, y es que vinieron y me dejaron, ¿no? Normalmente dicen, no, vinieron y me botaron en esta casa, y no volví a saber nada de mi familia. Pues a lo mejor sí llegan y te dejan. Entonces imagínate tú el estado de ánimo que tienes cuando tú estás llegando a una casa que no es tuya, con gente que no conoces, que no es de tu familia, que no sabes cómo se comportan ni nada, y tienes que convivir 24 horas del día, 365 días del año, viene una depresión muy fuerte. Entonces nosotros, si eres saludable, si todavía puedes hacer actividades de la vida diaria, la manera de que tú puedes sacar esa depresión, esa tristeza, es trabajando. Entonces aquí cada quien hace su cama, limpia su habitación, lava su servicio de alimentos, y nos apoya con uno de los adultos mayores que ya tiene más años en casa, con los que ya empiezan a tener cierta dependencia. Para que tú ingreses tienes que ser independiente, pero una vez que tú estás en casa, llega un momento en que vas a tener cierta dependencia. Entonces, los que están jóvenes, los que todavía son autosuficientes, son los que nos apoyan en la atención de estos adultos mayores. Somos una institución que vivimos al 100% de donativos. Entonces necesitamos esas manos para poder atender a esta población. Y ha sido muy curioso, tú que tienes tantos años de conocerla, fíjate, la casa se inició en los años de 58, y estamos en un lugar privilegiado, estamos en las lomas de Chapultepec, y fue muy difícil que le permitieran al doctor Cosío Ducoig que esa labor se iniciara ahí, porque él trabajaba con niños que tenían problemas mentales, de esquizofrenia, de parálisis, de columnas bífidas. Entonces, eran niños que habían sido abandonados en el hospital general. Entonces, imagínate desde los años 50, trabajar con niños con esta problemática que fueron creciendo, que se fueron haciendo adultos, y que bueno, se quedaron en la casa. Llegó un momento en que el doctor muere, la labor pues empieza a pandearse, porque es bueno, y ahora, ¿quién la va a atender? ¿Cómo va a seguir? Los recursos los daba el doctor, y se vuelve una institución de asistencia privada. En ese momento, al ver que ya tenía otra institución, la Junta de Asistencia, empieza el patronato a estudiar, ¿con qué vamos a trabajar? Con niños, con adultos, con adolescentes, y se dan cuenta que la población adulta mayor no es atendida. Si tú ves las estadísticas, actualmente en el censo de 2010, nos encontramos que hay 67 instituciones registradas que atienden adultos mayores. La Junta de Asistencia nada más tiene 37, de las cuales son casas de día, clubs, no todas son estancias permanentes, por lo que se decide que se haga para adultos mayores. Entonces, pues desde ahí empezó la labor en atender a esos adultos mayores, que además el fundador decía, gente desamparada. ¿Quiénes son los que trabajaron, los que fueron realmente los que hicieron nuestro México, esas personas que realmente laboraron, y que hoy se quedan sin trabajo, y que van a ser lanzados a la calle, y que en tres meses ya van a ser indigentes? Entonces, nosotros, antes de eso, es a las personas que nosotros rescatamos, que no se casaron, que no tuvieron hijos, etc. Claro, y que vamos, digo, aquí en las calles del Centro Histórico, aquí en el Club de Periodistas, en donde nos ubicamos actualmente, temporalmente, pues puedes caminar por las calles y ahí encontrarte a varios adultos. Aquí, precisamente a unas cuadras, me encontré ahorita a un señor pidiendo limosna, digo, con discapacidad, sus moletas, y dicen, pues qué tristeza, ¿no? Digo, ellos que forjaron este país, o luego hay hijos desdichados, así decirlo, con todas sus lotras desdichadas, que van y los abandonan, los botan, literal, digo, porque no ha sido, digo, muchas instituciones en las que me ha tocado entrevistar y casos de esos desgarradores que inventan nombres falsos, direcciones falsas, los teléfonos falsos, y se olvidan de los abuelos. Pues ahí me tocó un caso en San Luis Potosí, de que golpeaba a la hija al señor y que le quitó el dinero, lo despojó de sus bienes, y digo, caray, qué tristeza. Digo, afortunadamente, digo, yo todavía tengo a mi abuelita de 92 años, digo, y ahí todavía a la vez, dices, ¿cómo es posible dejar a alguien así en vulnerabilidad? Esta persona que te dio vida, que te dio un techo, digo, como haya sido, pero pues ayudó a salir adelante a solventar tus gastos, y bueno, pues es triste y lamentable. Aunado a eso, digo que hay pocos geriatras también, ¿no? Además. Son una especialidad que creo que son más de 10 años, algo así, 12, no lo recuerdo, pero sí como que es un poco más, ¿no? Es larga, pero tú lo dices, fíjate que no toda la gente le gustan los viejos, ¿no? Todos decimos, ay, son tan bonitos los viejitos, ay, tan chulos, pero no, la verdad es que cuando ya estás con ellos, cuando empiezas a trabajar con ellos, tienen unas características peculiares, son en verdad maravillosos porque ya tienen una sabiduría. Ellos ya vivieron, ellos ya saben cuáles son las circunstancias a las que tú te vas a enfrentar. Esto del abandono, del despojo, nos hemos encontrado a muchísima gente que de buena fe le ha dado la firma a sus hijos, entonces esto provoca que lo dejen a la persona, en verdad, desamparada. Desamparada. Y, bueno, yo el otro día escuchaba en la radio un cuentito que leían en donde decía que a la mamá le dijeron, oye, guarda tu ropa en la maletita porque te voy a llevar a dar una vuelta. Y fueron y la dejaron en una parada del camión. Y eran 24 horas y la hija nunca regresó, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué cuento, ¿no? Pero cuando vives en esto te das cuenta que es algo cotidiano. O la dejan en la terminal del camión, o la del sur, la del norte, en la que quieras, en el metro. A señoras que tuvieron en determinado momento una clase media, que compraron su casa, que tenían coche y que hoy son despojados por los hijos. Es una pena y en verdad hay que luchar mucho por esto. Y nosotros en estos 25 años que hemos trabajado, hemos visto casos, en verdad, muy tristes. Cuando ves que la persona llega sola, bueno, es que sí tuve hijos, ¿y dónde están? Bueno, pues uno está en Estados Unidos, el otro quién sabe dónde. Pero pues no, ya no dependen de mí. Bueno, y en el momento en que se mueren, a los tres años llegan a reclamar a la mamá. Ah, pero ¿cómo? ¿Dónde están las joyas de mi mamá? Y el dinero que tenía y te empiezan a demandar porque, bueno, pues era millonaria, ¿no? Entonces son detalles que dices, señor, pues ¿dónde estamos? Hay que tener esa caridad, ese cariño, ese respeto. ¿Dónde está el respeto por el viejo? Es urgente empezar a verlo. Claro, y como dice el dicho, como me ves, te verás. Y algún día vamos a ser adultos mayores. Digo, que a mí me faltan como unos 20, 25 años. Es un buen privilegio. Vamos a entrar a los 40, pero pues digo, hay que fomentar esa cultura, ¿no? Y aparte, digo, a los hijos, a las generaciones que vienen a ese respeto, digo, pues siempre en mis tiempos digo, ay, el abuelo, la abuela, nuestros ancestros era el patriarca o la matriarca, ¿no? Y entonces ahora se les hace un lado, se les despoja tristemente y, bueno, pues está en nosotros, ¿no? Digo, uno, a lo mejor los otros, las otras personas, ¿no? Pero si uno empieza, pues claro que pueden cambiar las cosas. Yo creo que es muy importante que la gente joven como tú y como todos los que están, que nos ven, es muy importante que nos empecemos a preparar para esa vejez. ¿Cómo vas a llegar? ¿Vas a llegar caminando? ¿Vas a llegar bien alimentado? Pensando todavía con esa activación mental que todavía puedes decidir, ¿qué va a pasar contigo? Entonces sí es muy importante prepararse para llegar a esto. Si te parece, Ale, hacemos un corte y regresamos a Anunciación TV. Soy Jesús Arismendi, entrevistando a Alejandra Alvírez de Hogar Gonzalo Cosío Ducón y institución de asistencia privada. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV y les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés y estamos entrevistando a Hogar Gonzalo Cosío Ducón, a nuestra amiga Alejandra Alvírez, directora. Y bueno, que ha tenido varias modificaciones el nombre, yo me acuerdo hace de la Fundación Gonzalo, o sea, Doctor Gonzalo Cosío Ducón y luego Casa Hogar, o sea, sí ha tenido varias modificaciones. No, pero han sido tremendas, fíjate que el nombre con el que llegamos aquí a la casa es Asilo Exclusivo para Ancianos Desamparados, Doctor Gonzalo Cosío Ducón, institución de asistencia privada. Entonces, como ves, es un poco largo, sí da la esencia de la casa, pero cada vez que iba por un donativo y me iban a hacer el cheque, ya sabes, empezaba el asilo exclusivo, no, no, ya no ocupo, y se me iba el donativo. Entonces, pues bueno, empezamos a tramitar, lo vimos primero con el patronato, después con la junta de asistencia y dio permiso de que se llamara Hogar Gonzalo Cosío Ducón, ¿sí? Porque la esencia es Gonzalo Cosío Ducón, que es el fundador de la casa, el que dio el legado, ¿no?, para poder seguir funcionando nosotros. Y ahora cuéntanos un poco del Doctor Gonzalo Cosío Ducón, ya nos platicas que en el 58 ahí ayudaba a los chiquitos y luego a los adultos mayores, pero ¿quién fue él para que estemos enterados de la historia? Claro que sí, fíjate que el Doctor Gonzalo Cosío Ducón fue un médico pediatra del Hospital General, él tuvo incluso a su cargo el pabellón de niños en este hospital. Médico, lo que platican de él, la gente del Hospital General, que es en donde yo he tomado un poco de su historia, es que era un médico muy, muy cariñoso con los niños, muy preocupado por la gente, de familia altruista, porque sus tíos también fundaron la otra casa, que es el Agustín González de Cosío. Entonces tenía ya esa herencia de trabajar con personas desamparadas, que tenían mucha necesidad. Además tenía un poder de convocatoria maravillosa porque involucraba a los médicos del hospital, involucraba a las enfermeras y los llevaba a la casa a que atendieran a estos niños y a estos jóvenes. Él dejó un legado precisamente para que esta casa no sufriera. Dejó varias propiedades. Cuando él muere empiezan a perderse las propiedades. Tú sabes que esto empieza, ¿no? Que si las empezaron a invadir, que si ahora ya no se pagaron los impuestos, que nadie sabía que existía ese predio. Y bueno, al haberse formado ya como una institución de asistencia privada, se logra hacer el rescate de estos bienes para poder iniciar el patrimonio de la casa. El doctor tiene familia. Hemos contactado ahora a la hija que estuvo con nosotros en el evento de los 25 años. Una señora muy linda y se fue muy contenta de ver el cambio de la casa porque tú sabes que después de que ya se hizo una IAP, gracias al monte de piedad y parte de ese patrimonio que se rescató, se logró hacer la construcción actual de la casa. Y es una casa muy bonita, muy grande, con todas las instalaciones adecuadas para atender adultos mayores. Entonces, ahora que estuvo la señora decía, pues mi papá estaría muy orgulloso y muy contento de ver lo que han hecho con la casa. Entonces, pues bueno, la casa ha tenido una evolución muy grande. Del doctor es lo que sabemos, no lo conocí, yo no alcancé a conocerlo, pero varias personas que todavía viven en la casa sí conocían al doctor. Entonces, dan referencias muy buenas y muy gratas sobre él, que eso es muy importante. Imagínate nada más el que tú puedas dejar una propiedad que a ti te habían heredado porque esta casa fue de su mamá. Imagínate pleno centro de las lomas de Chapultepec y lo dejes para los más abandonados, para los que menos tienen, para los que están con mayor necesidad. Y que además otras propiedades para que esto siga funcionando, cuando tú también tienes tu familia, cuando tienes a tus hijos, cuando también ellos quieren pues tener ciertos lujos. Y él le dijo, también ellos tienen que tener algo de lo que yo he tenido, lo ofreció a los más necesitados. Claro que digo, si predicas el altruismo de ser una persona que ama a los demás, digo, pues tienes que cumplir la cabalidad, ¿no? Claro. Digo, porque no, digo, lamentablemente me ha tocado, digo, en mi vida como periodista, y bueno, que en primera los patronatos no se comprometen con las causas, ¿no? Digo, hay personas que nada más se paran en la foto y que quieren salir, y digo, y no, digo, casos, ¿verdad? Pero pues muchos conocemos, digo, de estas cuestiones, pero casos como el doctor Gonzalo Cosío Ducón, que, bueno, también lo conocimos a través de las lecturas, o Romero de Terreros, o Luz Aviñón, o tantos personajes altruistas de las organizaciones que dejaron su legado, o don Antonio Agenbeck de la Lama, que precisamente ahorita que hablábamos de las herencias, pues la familia, este, hubo una disputa por la herencia, que porque se lo dejó a los animales, y bueno, ya sabes el cuento de no acabar, ¿no? Y bueno, y me hiciste recordar aquella película del señor doctor con Mario Moreno Cantinflas, que decía que es que los médicos debemos humanizarnos, ser altruistas, y que es que usted ve, le decía, a otro personaje de la película, que los ve como el 325, el 525, son números, ¿no? Pues son humanos, y tenemos que ayudarlos, tenemos que sensibilizarnos a ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hago ese llamado, digo, para que ser cabal con lo que dices, con lo que haces, con lo que cuentas, ¿no? Claro. Y bueno, cumplió 25 años. Como institución de asistencia. ¿Cómo, pues, dejar? Cuéntanos un poco. Pues mira, a mí me hubiera gustado cerrar las lomas, cerrar en verdad toda la ciudad, para que supieran qué es lo que estamos haciendo. Tuvimos un desayuno muy sencillo en casa, este, tenemos una casa muy grande, con una azotea maravillosa, que, este, pues, pusimos una carpa y unas mesas, para invitar, justamente, a las personas que más nos han atendido. Invitamos a los que han sido nuestros donadores por más de cinco años, que se han comprometido con la causa, a nuestras, a escuelas que han trabajado de la mano con nosotros, tanto con chicos de servicio social, como con chicos que van a hacer actividades de la vida diaria, a fundaciones muy importantes que han sido siempre parte de la institución. Estuvo con nosotros Fundación Televisa, que, bueno, ha sido importante. Hemos ido a ver al Estadio Azteca, ¿no? Porque, además, ha sido muy interesante ver cómo los abuelos, este, cuando llega alguien y saben, este, de dónde vienen, ¡ay! le dijo una vez una, una de las abuelas, yo no conozco el Estadio Azteca, me encantaría conocerlo. Bueno, a los quince días estábamos en partido, les puso a decirte, América o Guadalajara, al lado de la porra de la América. Bueno, yo estaba aterrada, pero, además, pues, bueno, iba acompañada por miembros del patronato, con algunos cuidadores y, este, y, pues, bueno, por supuesto, con camisetas de la América, porque ahí no podíamos ir de otro color. Y, este, fue impresionante. La verdad es que ellos estaban encantados. Nunca pensaron que pudieran llegar, imagínate, estar en la, hasta abajo, ¿no? Casi a nivel de cancha, con los gritos de la porra, el América, el Estadio Azteca, que es inmenso. Entonces, fue así como una experiencia para ellos increíble. Y para mí más, o sea, creo que aquí la que más aprende soy yo, por ver la cara de admiración, el que todavía ves que las personas pueden decir, ¡ay, qué maravilla! Es, es precioso, nunca me imaginé estar dentro, ¿no? Este, nunca tuve la posibilidad, lo veía cuando pasaba en el camión, pero estar dentro, bueno, era una ilusión, ver los nervios, el gusto de haber estado. Entonces, pues bueno, se nos han cumplido algunos de los sueños que han tenido los, los abuelos. También hemos podido estar con los Diablos Rojos del México, en, en el béisbol, en el Foro Sol, gracias a Home Run, que es que nos ha apoyado algunas veces. Pero estar, incluso con los jugadores, pichando, ¿no?, cachando con, con ellos. Entonces, son ilusiones, gustos que te vas dando. Entonces, ellas, esas personas son a las que nosotros invitamos a este, a este festejo, a los que han logrado hacer que esta casa, pues sea lo que es, ¿no? Sin ellos, pues nosotros no podríamos dar, este, pues esta atención que les damos a ellos. Es una atención integral, no es nada sencillo el poder darles todo lo que se les puede brindar a una persona que no tiene nada. Entonces, sí, es, fue bonito, este, estuvo el presidente de la Junta de Asistencia, Carlos Madrid, dio unas palabras preciosas, un reconocimiento a la labor que hacemos, dimos un reconocimiento también al contador Alfonso Lebrija, que es el presidente del patronato, que, en verdad, mis respetos para don Alfonso, porque él ha sido el presidente del patronato durante muchísimos años, o sea, 25 años ha sido el presidente del patronato, y con un gusto, y con un amor, y con una conciencia de estar siempre pendiente, que no les falte nada, entonces es, en verdad, muy grato trabajar con alguien que, este, que sí está pendiente de la obra, de que es un hombre comprometido, que es un hombre que, este, que dice, bueno, que me jala las orejas, ¿no? Porque, ¿qué pasó con el donativo? ¿Dónde está? Vamos a sacarlo. Y lo ves como lleva con un gusto a sus amigos, a la gente, a que vaya a conocer la obra, para que puedan apoyar. Claro, y que dices que ese es un verdadero patrono que está comprometido, y ahora recuerdo las palabras del expresidente Rogerio Casas Alatrista, que lo acompañé durante muchas visitas a muchas yapas, que decía, detrás de un gran patronato, una gran institución, y me queda claro que, la Gonzalo Cusio Ducón y don Alfonso, es de esos patronos comprometidos, que traen puesta la camiseta, ¿no? Y bueno, si te parece, hacemos un corte, Ale, y regresamos a esta charla. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí luego me dicen, bueno, ¿y tu hijo qué hace? Dedos, ¿no? O sea, es un gimnasta maravilloso porque mueve los dedos encantadoramente. Claro. Pero, ¿qué tanto mueve las piernas? ¿Qué tanto músculo tiene? Si tú en verdad bailas, fíjate todo lo que mueves, ¿no? O sea, para coordinar los brazos, coordinar las piernas, coordinar la cabeza, el moverte, el ir, el venir, es un ejercicio muy completo y es muy necesario. Y los ves ahí, ¿cómo bailan? ¿Con qué gusto? Incluso, no sé si te tocó ver que hubo concurso de baile, ¿no? Bueno, la hermana Ángeles me encanta porque viene con un entusiasmo desde Cuauhtita Niscali con todos sus adultos y ella es la que luego gana hasta el premio del baile, ¿no? Entonces, dices, hombre, qué entusiasmo, qué maravilla. Sí, es un evento muy importante para todos los adultos que hay. Bueno, y todos festejamos, ¿no? Que si el club de periodistas les hace un buen desayuno, una buena fiesta, nosotros ya tenemos este instaurado y tenemos nuestros donantes que nos ayudan a hacer chiles en hogada para ese día. Pero es padrísimo porque ves cómo los vecinos se empiezan a involucrar, cómo ves al City Market que tenemos a tres cuadras y nos va mandando los chiles poblanos, la notaría que tenemos a unas cuadras nos manda la carne, la mamá de fulanita nos manda las nueces para poder hacer. Empezamos con setenta y cinco chiles, ya vamos en trescientos, ¿no? Las pobres cocineras, cada vez que viene el día, el adulto mayor sufre. Comemos caldo de pollo ocho días para poder hacer los chiles en hogada. Pero fíjate que ya los mismos residentes de la casa nos dicen, ya viene la fiesta, va a invitar a fulanita, no se le olvide la misutanita, ¿no? Acuérdese que tiene que venir, ay no, sí, y a quién vamos a traer, ahora quién va a venir para que bailemos, y quién va a traer a fulanito, se acuerda que vino fulanito a cantar, ¿por qué no lo invita? Entonces ellos mismos empiezan a organizar ya su fiesta, yo soy de las que digo, ya este año no voy a hacer ninguna fiesta, lloro, no, no, mejor que nos invite a alguien para que no nos desgastemos tanto, pero ves el entusiasmo de ellos, que entonces acabas haciendo el evento, ¿no? Y es muy padre, el festejo es muy bonito, los adultos mayores son muy susceptibles, ellos sienten, perciben cuáles son las cosas que más les conviene, la gente que sí los quiere, la forma de hacerlo. Tú comentabas que eran como niños, no, no son como niños, son adultos y con un poder tremendo, porque además ya han vivido, ellos ya se han desarrollado, ya saben que quieren, ya el tiempo que han estado, ¿no? Y bueno, aquí nosotros, por ejemplo, en la casa, pues los invitamos, si tienen algún adulto mayor, que sea mayor de 65, menor de 80, que todavía se valgan por ellos mismos, que no tenga enfermedades infectocontagiosas ni mentales, esto es, cada quien tenemos un adulto, y debemos de buscarle un lugar en donde él va a estar bien, ¿sí? A mí luego me dicen, oye, es que tengo a mi mamá que tiene esta problemática, a ver, ¿dónde yo mandaría a mi mamá con esa problemática? ¿Quién la va a atender bien? ¿Quién tiene las características? Nosotros no tenemos psiquiatra, no tenemos psicólogo, no tenemos enfermeras con especialidad mental, no podemos tener personas que tienen una enfermedad mental. Entonces, de ingreso, te digo, nosotros los recibimos, que todavía ellos se valgan por ellos mismos. Si tienes al tío que nunca se casó, que no tuvo hijos, o que, bueno, abandonó a la familia hace 50 años, ¿no? Y que ahora quiere conocer a su hijo cuando en su vida lo ha visto, para ellos somos, ¿sí? Esas personas que trabajaron toda su vida, que tienen, este, que todavía no son gente de calle. Nosotros no podemos recibir gente de calle. Lo hicimos alguna vez de un recomendado de la delegación y a los tres días salió huyendo. ¿Por qué? Pues porque en una casa tienes tú tus reglas, como en tu familia, ¿no? ¿Qué pasa en tu casa? A tal hora se desayuna, a tal hora se come, todos los días te tienes que bañar, tienes que traer, no puedes bajar en pijama, este, tiene que revisarte el doctor, te tienes que tomar tu pastillita, ya hiciste tu cama, guarda tu ropa, tienes que andar muy guapetón, a ver la chapa, ¿no? Y entonces ellos, pues, se espantan. O sea, imagínate al segundo día, ¿qué pasó? ¿Por qué no te bañaste? No puedes bajar a desayunar porque no estás vestido. O duérmete con pijama, ¿no? No, pues ellos se duermen en el suelo, se duermen, no se quieren bañar, no quieren hacer su cama. Entonces dicen, al tercer día huyen, así huyen, porque materialmente, pues ya no saben cumplir esas reglas. Entonces, los invitamos a que nos visiten, a que nos conozcan. Somos una casa muy bonita y somos muy susceptible de la gente mala. Fíjate que hemos recibido personas que como que no sabemos qué quieren, pero llegan de repente, oiga, le vamos, tenemos un donativo, le queremos dar mucho dinero y le parecen bien medio millón. Y bueno, yo así caigo, ¿no? Claro. Imagínate, en mi vida había oído yo la cantidad y nunca la había visto escrita. Y de repente llegan a quererte donar. Y no es cierto, ¿no? Son puras mentiras. ¿Qué quieren de nosotros? No sé. No sé si es por la zona, no sé si porque estamos ahí, pero no tenemos dinero. Claro. Realmente, vivimos de donativos. Las escuelas llegan y nos llevan el arroz, el aceite, el azúcar, para que podamos vivir. Vamos por la merma al supermercado, todas las noches, a las 10 de la noche, vamos por ella para poder tener comida, para poder tener alimento. Quien quiera ayudarnos, materia dispuesta de que vayan a ayudarnos a recoger todo esto, ¿no? Son parte de las necesidades que tenemos en la casa. Luego me dicen, oye, te traigo, sí, necesitamos pañales, necesitamos carne, necesitamos pescado, porque mucha gente te dice, no, yo a ti no te doy dinero, porque pues quién sé qué le hajas, ¿no? Bueno, llévale a ellos, llévales carne, llévales su verdura, llévales sus pañales, todo eso lo necesitan, ¿sí? Es jabón para bañarse, ¿no? Es jabón para la ropa. Ahí lavamos ropa, lavamos trastes, este, hacemos de comer, es como tu casa, ¿no? Alguna amiga una vez me dijo, oye, yo no tengo dinero, pero voy al super, ¿qué te compro? Lo mismo que compras para tu casa. La jerga, el mechudo, el jalador, la escoba, el trapo de sacudir, ¿no? El, este, para limpiar los pisos, todo, o sea, lavamos ropa, lavamos trastes, todo esto que implica, eso es parte de lo que nosotros necesitamos. Claro, y como bien lo decía, Sale, es, bueno, muchas veces las personas se van con la finta, digo, por, digo, porque están en una zona nice, como dicen las lomas, y bueno, pues ve la, la casota, pues estos tienen dinero, porque ve las instalaciones, así nos pasaba a nosotros cuando estábamos en Polanco, digo, Fundación para la Promoción del Altruismo IAP, ah, pues en Polanco, en Campos Felicios, con Suderman, o sea, la zona exclusiva, y pues no necesitan, pero sí, digo, pues no ven que somos una institución de segundo piso, que no tiene beneficiarios directos, y pues obviamente los donativos son escasos, y por favor Ale, pues dile a las abuelitas, digo propiamente, que ahora el 28 de agosto, pues ahí estaré para echarnos un baile, ¿no? Con sí, no, sí, aquí dos, tres compañeritos que tengo que también les gusta el baile, ahí está nuestro querido Adolfo, o Marcos, o Hilario, o Eduardo, digo, pues nos puede contar algunos chistes, o Alejandro, digo, pero ahí estamos, digo, y nos echamos de paso unos chilitos en hogar tan ricos. Consté, y lo esperamos. Actualmente, ¿cuántos adultos mayores están ahí? Fíjate que ahorita tenemos 27, la capacidad es para 48, por eso los invito, tenemos hombres, tenemos mujeres, y que pueden asistir, y tenemos muchos proyectos, que queremos llegar pronto a cumplirlos, porque te platicaba que tenemos una azotea maravillosa, y queremos hacer, no tiene jardín la casa, entonces queremos hacer un jardín, queremos hacer una azotea verde, productiva, queremos empezar a plantar ya nuestra, somos una casa que ya empezó a ser sustentable, entonces tenemos ya los calentadores solares, ya separamos la basura, hacemos muchas cuestiones ecológicas, entonces nos interesa muchísimo hacer un jardín verde, están invitados a ir a plantar con nosotros, y a tener un jardín. Otro de los proyectos que es muy importante, es comprar una camioneta, ya no tenemos vehículo para poder llevar a los abuelos, tanto al jardín de la tercera edad, al médico, ya no digas a otro lado, el que pueda subir una silla de ruedas en una urgencia, al subir la camilla, entonces necesitamos una camioneta, para poder hacer esa labor. Una abuela me decía, si es que ya nos tenemos que ir en taxi a la Sonora Santanera, ya no tenemos en qué irnos, a donde nos inviten a comer, pues nos hace falta, es uno de los proyectos importantes que tenemos en casa. Pues qué bueno Ale, la verdad es que ahí está la invitación, si quieren aportar un recurso, a lo largo del programa han salido los teléfonos, el correo electrónico, la página, para que si usted desea hacer un donativo, ir directamente con ustedes a... Montes Pirineos 750, Lomas de Chapultepec. Así que o échale una llamada a Alejandra, digo váyase a dar una vuelta con los adultos mayores, y digo para convivir con ellos, apapacharlos, que tanto necesitan un beso a un apapacho. Alejandra Alvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Anunciación TV, fue un placer, y bueno, estamos a la orden para seguir platicando con ustedes. Gracias y los esperamos en casa. Hasta la próxima, y bueno ahí te encargo, le digas a las abuelitas que iré a bailar con ellas. Bueno, bienvenido. Hasta la próxima, se despide su amigo Jesús Arizmendi Valdés, agradecemos a nuestro equipo de producción, Rafael Melgar, Hilario Ramírez, Eduardo González Chiu, Marcos Velázquez, Alejandro Sánchez, Adolfo González, Omar Becerril, hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México, somos hermanos, y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo.